Pues nada, ya me ha presentado muy bien y si tengo fibromialgia y me impide un poco ciertas cosas, pero sí que WordPress, bueno claro, esta charla no es de WordPress, pero es de que estoy especializado en WordPress y me ha ayudado mucho a la parte de tener flexibilidad horaria y poder adaptar las condiciones a mi condición. Y nada, por ahí por esa parte. Y bueno, voy a hablar de lo que os interesa, claro, de generación de imágenes con inteligencia artificial. En este caso con Miss Journey. Hay varias herramientas, está por ejemplo Dali 3 que es la que está integrada con ChatGPT y junto con Miss Journey son las más conocidas. Lo que pasa es que Miss Journey sí que digamos que es la que tiene más calidad para hacer algo más fotorealista o algo un poco más visual, digamos. Dali le aplica su estilo y suele tener un estilo más concreto y no sé por qué me está saliendo acento de otro lado. Ok, entonces voy a empezar porque puse bastantes imágenes de ejemplo para que veáis lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Tampoco voy a hacer cosas muy avanzadas, quitando un par de cosillas así al final que veo más interesantes. Y nada, ya empiezo, ¿vale? Ya me presento muy bien Leo, pero bueno, soy Ángel Cavaleiro, hago co-creación web, que es sesiones uno a uno compartiendo pantalla, en las que hago tu web mientras miras, aprendes y resuelvo tus dudas. Bueno, esta es mi web, Ángel Cavaleiro. Después tengo un podcast en el que hago entrevistas a emprendedores y emprendedoras, si os queréis pasar luego decidme. Y tengo un canal de recursos en Telegram, esto es una redirección, en el que voy subiendo recursos y plugins por si os interesa el tema de WordPress, pues podéis ver ahí. Y este es mi LinkedIn por si me queréis contactar o algo, sin problema, ¿vale? Empezamos con esto. Si utilizáis Discord, yo de momento solo estoy utilizando mi Journey Discord, tiene una web propia y tal, pero no la he probado. Tenéis que usar este comando, ¿vale? Es barra imaging y luego ya os sale la parte de prom dos puntos. Y después de eso, le tenéis que poner lo que os interesa. Eso sí, lo importante es que lo pongáis en inglés, porque sí que hay algunas cosas en español, las coge, pero la mayoría de detalles, estilos y todo, lo coge en inglés. Entonces os recomiendo que, aunque sea, si no sabéis inglés, traducirlo para que os lo pueda coger bien, ¿vale? Y le metéis lo que os interesa, pues un hombre en el espacio o algo así, y luego le podéis meter parámetros. Vamos a ir poquito a poco. Entonces, empezamos, por ejemplo, pues con un pro muy sencillito, ¿no? Gente andando por la calle. Entonces veis aquí que nos saca gente andando por la calle, pues algunos con coches, otros sin coches, con pasos de peatones, sin pasos de peatones. Muy sencillito, saca siempre cuatro opciones y tú luego puedes ampliar la que te interesa. Después, con ese prompt sencillo, podéis complicarlo lo que queráis, ¿vale? Le podéis ir añadiendo parámetros. Normalmente suelen tener este formato, guión, guión y algo más, ¿vale? En este caso, AR, ¿qué es? Es aspect ratio, que sería la relación de aspecto. Entonces, por ejemplo, si queréis una imagen que sea horizontal, pues podéis usar una relación 16-9, 4-3 o 3-2. O si queréis, por ejemplo, el formato para smartphone, este que es ya más alto, podéis usar 9-16. Yo a veces uso ese para coger así algún fondo de pantalla o algo del móvil y está bastante guay. Aquí, por ejemplo, podéis ver que le puse la relación de 9-16 como para smartphone y entonces es el doble de alto. Vale, os saca cuatro cosas, pero os puse yo aquí dos y entonces saca más o menos lo mismo, pero con una relación de aspecto vertical. Vale, luego otro de los parámetros que no siempre le hace mucho caso a mi journey, pero bueno, está ahí y a veces sí que funciona guay, es el no. No, para decirle, oye, no quiero que me saques, pues por ejemplo, no quiero que me saques pasos de peatones. Y si os fijasteis en las imágenes de antes, había algunas que tenían pasos de peatones o tenían varios pasos de peatones, ¿no? Pues decimos, vale, gente andando en la calle, pero no me interesa que salgan pasos de peatones. Y entonces, en este caso sí que me ha hecho caso, porque a veces es un poco terco, todas las inteligencias artificiales en general, y no me ha puesto ningún paso de peatones, así que me ha quedado guay. ¿Sí? Dime. No, aquí coge, como es lo que puse de último, o sea, después del guión guión no y espacio, le pones lo que te interesa. Entonces le vas a decir, vale, no quiere pedestrian crossing, en este caso, no quiere los pasos de peatones. Vale. Entonces pilla lo que tienes después. Con otros parámetros, uy, qué puse. Nada. Entonces eso, pones no y ya dices, vale, lo que hay después de no, cogería eso. Luego si pones otro parámetro diferente, pues ya empieza con el parámetro que sea, que te interese, ¿no? Nada. Luego otro que es bastante curioso y yo lo uso mucho para jugar y así, bueno, porque yo al final el tema de generación de imágenes lo uso mucho a nivel de hobby. Y entonces, justo este, a veces cuando digo yo, bueno, me apetece que se le vaya la olla a mi journey, ¿no? Entonces tiene este que es guión guión ceo o chaos, al final esto es una abreviación, entre cero y cien. Y básicamente es entre cero y cien cuánto quiero que mi journey se le vaya la olla. O sea, que coja y diga, bueno, pues hago lo que me sale de ahí, ¿no? Y entonces, pues pongo algunos ejemplos. Esto sería decirle, vale, no quiero que se te vaya la olla, hazme caso y hace el prompt que te he dicho. Entonces le dices, vale, chaos cero. Entonces, bueno, pues sale gente andando por la calle, todo normal, no hay nada raro. ¿Vale? Luego decimos, por ejemplo, un 15%, bueno, sigue siendo gente andando por la calle, pero ya hace cosas un poco distintas, más o menos, aquí no se nota porque es un valor muy bajito. Pero si le digo, chaos cien, aquí ya hace un poco lo que le sale de ahí, ¿no? Dice, pues aquí hay gente corriendo así, eso, con no sé ni qué ha sacado ahí. O sea, como muchos pasos de peatones y unas cuadrículas, se le va la olla. Y aquí directamente, en esta, es que directamente me ha sacado una catedral con dos personas y digo yo, eso no tiene nada que ver, claro, porque he dicho, haz lo que quieras. Ponme chaos cien, entonces sí que en algunas me hace caso, en otras, bueno, sale una calle o salen personas o me hace esta cosa, es que no sé qué es esto, la verdad. O sea, yo si tuviera que hacer una imagen no se me ocurriría hacer eso. Entonces, a veces puedes ponerle chaos cien y decir, bueno, pues me va a dar ideas, ¿no? Para darte ideas así, un poco random. Luego, bueno, algunas instrucciones interesantes. Entonces, podéis usar repeat con valores entre 1 y 40 para decirle, vale, quiero que me repitas el mismo prompt pues entre 1 y 40 veces, ¿no? Porque a veces dices tú, vale, quiero sacar varias imágenes para luego decidir. Porque normalmente con la primera vez que le metes el prompt y te saca los resultados no es suficiente para decir, vale, esto me ha gustado. Normalmente repite, repite, o sea, bueno, lleva su tiempo sacar una imagen buena, ¿no? Entonces le puedes decir, vale, pues directamente sácame ya más resultados y entonces si le dices, por ejemplo, pues repeat 2, pues en vez de sacarte los 4 resultados de una pues te saca 4 resultados y luego otros 4 más. Luego, SID sería la semilla. Digamos que para que las imágenes sean distintas entre ellas, pues va cogiendo semillas aleatorias entre 1 y no sé ni cómo leer esto. 429 millones, no, más, más. Entonces tú le puedes decir, si quieres que las imágenes se parezcan más entre ellas en vez de que sea aleatorio, pues le puedes decir, pues una semilla en concreto. Y entonces ya sabe que más o menos las que cojas después sean similares. O sea, intenta que sean parecidas. Luego, el parámetro stop. Este no se suele ver mucho, pero sería decirle que en vez de que procese la imagen entera se quede en un porcentaje concreto. Yo sigo una chica en Twitter que usa este parámetro en 80 o 90 y consigue imágenes así un poco borrosas que quedan súper chulas. O sea, bueno, me imagino que tiene más ciencia, pero sí que como que consigue ese efecto borroso porque claro, todavía no termino de procesarla del todo. Y he visto cositas bastante chulas. Luego, Relax, bueno, en la versión de pago de MidJourney, bueno, no sé si ahora es gratuita, porque yo lo probé en MidJourney 3 en su momento y había una opción gratuita, pero ahora creo que ya tienes que pagar sí o sí. El tema es que tú pagas y tienes una serie de horas rápidas que le llaman fast hours al mes. Entonces, si no quieres gastar para ciertas pruebas, no quieres gastar esas horas, pues le pones el modo Relax y entonces no te gasta horas rápidas. Si quieres volver a poner fast, o sea, bueno, el modo rápido, para poder eso, que vaya más rápido, también algunas opciones, por ejemplo, decirle que haga las cuatro variaciones a la vez y cositas así, necesitan este modo. Entonces, para volver a activarlo le dais a fast. Luego hay uno que es turbo, pero bueno, ese normalmente ya viene activado y ya creo que tienes que pagar más. Este estilo crudo, digamos, sería un modelo alternativo que no le aplica tanto el estilo de MidJourney, no, él le aplica un estilo así por defecto, digamos que te lo saca más como es, menos embellecido. De hecho, aquí, bueno, en estos ejemplos no se nota demasiado, pero aquí sería, pues, sin el embellecimiento que le suele poner, entonces no salen a caer unos coches, bueno, unos iconos de coches más o menos normales. Y luego este sería con el estilo 100, que como que le da ahí un poco más de, ese más redondeado, casi no se nota, pero bueno, es para ver un poco un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Luego el estilizado, esto sería para aplicarlo de antes, que comentaba que, bueno, MidJourney tiene unos estilos y algo por, no, así cositas por defecto, decirle cuánto queremos que aplique esos estilos, ¿no? Ese estilo que tiene MidJourney por defecto. Entonces, lo podemos poner entre 0 y 100. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, poner un coche americano antiguo, ¿no? Y aquí le pongo que el estilo sea 0. Bueno, podéis usar Stilize o podéis usar guión guión S y también vale. Vale, y este sería así con el estilo 0 y si le damos estilo 1000, pues, como que lo pone, no sé, más bonito, con más brillo, es un poco así como más luminoso, ¿no? Aquí era como, bueno, así con un fondo negro o más, ¿no? Y aquí le aplica sus cánones de belleza, digamos. ¿Qué más? Luego este, me resultó curioso, es para hacer patrones, ¿no? Esto que quieres que haga una imagen que se pueda repetir horizontalmente o verticalmente, tú la pongas, por ejemplo, de fondo de una web o de otra cosa. Bueno, de fondo de web ya hace muchos años que no se pone eso, pero... Si quieres que te salga algo así, le pones esta al final y entonces te hace esto, que lo repitas horizontal o verticalmente, te va a valer igual. En principio no lo he probado, pero tiene pinta de que esto engancha con aquello y horizontal y vertical. A veces saca unas cosas un poco raras, pero esta, por ejemplo, pues, salió bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta no se usa mucho, pero sobre todo se usa cuando sale una nueva versión y todavía no está puesta por defecto, le puedes decir, vale, quiero que uses la versión nueva o si quieres usar la antigua por alguna razón, pues le pones guión guión v y espacio la versión. Por ejemplo, ahora está con las 6, pues podrías poner guión guión v 5.2 para usar la versión anterior. Por si te da curiosidad, a lo mejor decir, oye, ¿y cómo era antes de esta versión? ¿Cómo sacaba las imágenes? Pues le puedes poner con esto. Y luego Niji, que justo estaba hablando antes con ella, y me decía que sacabas imágenes tipo anime y tal. Y digo, ya, pues conoces este patrón, ¿no, Niji? Y este sería para hacer imágenes rollo manga, anime y tal. Y tiene, bueno, tiene dos modos, el 5 y el 4. El 5 es el último, entonces te va a sacar fotos más chulas. Y entonces le puedes decir, pues para los coches de antes, ¿no? Pues Niji 5. Y entonces sale así como más tipo dibujo, más anime. Bueno, aquí no se nota tanto anime, pero vamos, ya veis que es más tipo dibujo, ¿no? Y cuando queréis sacar así algo con estilo anime o manga, pues podéis usar este que está bastante chulo. ¿Qué más? Bueno, luego en las imágenes cuando las sacas, te da la opción de ampliar alguna de las cuatro, ¿vale? Te sale 1, 2, 3, 4 y le das a una de ellas. Y una vez que amplías una, tienes la opción de decirle que la varíe sutilmente, que la varíe mucho, o sea, que haga lo que quiera por ahí. Y luego esta opción que la sacaron relativamente hace poco, o sea, ya lleva tiempo, pero dentro de lo que es Mi Journey lo sacaron hace relativamente poco, que es para variar una zona solo. Todavía le falta ahí mejorar esa parte porque, bueno, hace un poco lo que quiere con la zona. Pero si solo queréis modificar, por ejemplo, que sale un niño y queréis que salga un adulto, pues le marcáis ahí el espacio del adulto cogiendo al niño y le decís. Y luego también podéis ampliar, decir que haga un zoom, digamos que esté más enfocada. O le podéis decir también que haga un upscale, no sé exactamente cómo se traduce esto en español, pero sería un poco que aumente la resolución, ¿no? Que en vez de ser, no sé, de 1900 por 1000, por decir algo, no sé exactamente qué resolución tiene. Pues que sea más grande, ¿no? Que sea de, por ejemplo, 4K. Y entonces pues os sale algo más chulo y va a poner una resolución más grande. Y bueno, luego hay otras aplicaciones que se pueden usar para eso, pero bueno, dentro de Mi Journey tenemos esta opción. Luego, algo que es bastante interesante es la parte de, bueno, si sabéis un poco de tema de foto, bueno, si sabéis un poco de tema de foto, a lo mejor os asustáis si pongo macro esto, porque no conseguí así un ejemplo más centrado. Pero hay, digamos, distintos ángulos que podéis utilizar de foto. Entonces está, por ejemplo, macro que sería más centrado en detalles. Entonces ya sé que de foto en principio sería más otro rollo, pero bueno, como que consigues más, un enfoque más en, por ejemplo, aquí se enfoca más en el ojo, ¿no? Le digo, usé un prom muy sencillo y le digo que haga macro en un hombre asiático, ¿no? Y entonces como que se enfoca más en el ojo, en detalles, ¿no? Luego, pues, primer plano, ¿no? Y entonces sale la cara. Aquí casi me ha cogido más macro en el primer plano que en el otro, a veces hace un poco lo que quiere, ¿no? Pero se ve la cara, digamos, más enfocado en el primer plano. Luego, gran angular, ¿no? Que hace este efecto que está bastante chulo. El ángulo diagonal, que normalmente te sale más como esta, pero bueno, ya te digo, a veces hace un poco lo que quiere, ¿no? Y en principio pues sale más así como de lado, ¿no? El plano aéreo, que mira desde arriba. Ángulo alto, mira desde arriba, pero es un poquito menos. O sea, no es como si estuviera un dron desde arriba, sino que sería un poco como si pusieras al fotógrafo desde aquí, ¿no? Desde arriba, luego lo puedes poner desde abajo, ¿no? Que se ve un poco más el mentón. Ángulo oblicuo, no sé exactamente cómo definirlo, pero bueno, es este estilo que sale aquí. Como que cruzan dos planos, por lo que estuve bien, ¿no? A nivel de los hombros, se le ven dos hombros. No es el primer plano de la cara, sino que ya se veía por la parte de los hombros. El primer plano extremo, ya como se centra más, aquí no se distingue casi del macro de antes. Vista de pájaro, vista aérea, es un poco distinto que el aéreo, pero tampoco se distingue mucho. O sea, son cositas que he visto que se iban poniendo, ¿no? Y tú puedes ir poniendo eso en los prompts y digamos que vas jugando y buscando y diciendo, vale, pues me gusta, quiero que tire más por aquí o por allí. Y lo de los planos me pareció bastante chulo. Luego, algo que si un día estáis haciendo imágenes y decís, joder, es que no se os ocurre qué poner, pero decís, pues me gusta mucho una imagen o un estilo, o a lo mejor saquéis una foto de algo porque decís, quiero ver un poco cómo define mi journey esto, ¿no? Pues podéis coger la foto y le metéis con esto, con describe, ¿vale? Le metéis describe, luego la imagen os da para subirla y os saca cuatro opciones de cómo describiría mi journey esa foto. Entonces, pues, bueno, no me voy a poner a leerlas, pero os enseño un poco de esta foto que subí, que también la había generado con mi journey, qué piensa mi journey, ¿no? La dos, la tres, la cuatro, o imaginar todas. Imaginar todas, tenéis que estar en el modo rápido, eso sí. Y luego esta cosa de aquí, las flechitas, es para repetir. Si no os ha gustado lo que os ha sacado, decir, no, esto no tiene sentido, pues le volvéis a dar. Entonces, en el primer caso, pues nos saca esta, ¿no? ¿No ves? Así una chica albina, tal, con coletas. Esta es más o menos parecida, pero como que tiene otro rollo un poco distinto. Nos saca también esta otra, que es un poco más peculiar, ¿no? Y esta, así con rapado, con un poco más futurista, digamos, ¿no? O sea, es todo pagando, pero, o sea, puedes usar describe en la parte normal, o sea, sin las horas rápidas, pero la parte de darla a imaginar todas, o sea, que te haga las cuatro seguidas, tienes que estar en el modo rápido. Vale, y luego algo así, un poquito más avanzado, que puedes usar también prompts múltiples. En vez de decir todo el tirón, las cosas, porque lo que pongas primero le va a dar más prioridad que lo siguiente, puedes coger un prompt y luego ponerle dos puntos, dos puntos, dos puntos, bueno, me he adelantado, ¿vale? O sea, tienes un prompt. Este sería, por ejemplo, el primer prompt, una fotografía de película, primer plano, con un hombre en la arena, con un fondo así, un poco naranja, ¿no? Y luego tienes otro prompt, que tiene una foto callejera de un hombre con traje futurista y tal, un poco así profesional, hermoso, niebla. Y entonces, con los prompts múltiples lo que haces es mezclar uno con otro. Entonces, si lo haces así con dos puntos, dos puntos, o sea, pones el primer prompt, luego dos puntos, dos puntos y pones el segundo. Entonces, te lo va a mezclar y dependiendo luego de lo que le digas, si quieres que tire más para un lado o para el otro, le va a dar más prioridad a uno o a otro. Pero si lo pones todo seguido, seguramente le va a dar prioridad a los primeros, sobre todo. Entonces, vamos a jugar un poco con eso. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, el valor 2,5, digamos que le damos más prioridad al segundo, al segundo prompt. ¿Sí? Ah, vale. Claro, que como estoy mirando para aquí, no miro de los cinco minutos, cinco minutos, vale, vale. Entonces, le damos más prioridad al segundo prompt, pero digamos que se mezcla un poco, se mezcla un poco los colores naranjas del primero con el traje futurista del segundo y luego podemos decirle que tenga más prioridad el primero. Lo que pasa es que, claro, en 2,5 se notaba la mezcla bien, pero en 2 ya digamos que tira más al primero y a tono naranja y no se ve tan como el casco de astronauta o cosa de esta. Y luego, si le damos, por ejemplo, 3, pues ya la parte esta de colores naranjas la pierde y se centra más en los colores violetas y más en el segundo prompt. Son cositas para jugar. Si usamos coma, pues claro, no notamos diferencia del primer prompt, casi, porque le va a dar prioridad a las cosas que pongamos de primeras. Luego, esto es una característica bastante curiosa que la descubrí hace relativamente poco, que hay una chica en Twitter que hace cosas brutales con esto, que son los estilos de referencia. Y sería básicamente, o sea, no se sabe exactamente cuáles son cuáles, hay gente que, por ejemplo, esta chica que saca algunas colecciones y te dice, pues si quieres imágenes más tirando a este estilo o a este otro, pues vas poniendo números. Y podéis probar con números aleatorios y ver qué pasa. Yo a veces lo hago. Y en este caso son números que he visto a otras personas que sacaban estilos chulos y digo, vale, pues lo voy a usar para mostrar algunos ejemplos. Entonces está, por ejemplo, este, que así como más con niebla y tal. Y aquí usé el mismo prompt, lo utilicé para todas, pero cambiando el estilo de referencia. Entonces le digo, pues una mujer, pelirroja, con niebla y tal. Y cada uno lo interpreta, cada estilo tiene su rollito. Voy a ir un poco rápido por encima para que veáis sobre todo referencias, porque me parece de chulo. Entonces, pues en este, pues más así con niebla, pelirroja y tal. Este ya como que hace otro estilo así con la niebla, como más, como si fuera humo y más parece de moda. Este hace así un estilo, o sea, a mí me mola mucho este rollito así como más vivo. Luego este, como que lo hace más sencillo. Este así con los tonos rojos me mola mucho también. Este, por ejemplo, también. O sea, son ejemplos para que veáis que cambiando solo el estilo de referencia ya puede cambiar mucho. Este, por ejemplo, también me gusta mucho. Este me gusta mucho el rollo también. Y bueno, ejemplos, ¿no? Vale, luego si queréis aplicar ese estilo pero no queréis aplicarlo del todo, vale, voy rápido. Si no lo queréis aplicar del todo, podéis usar el parámetro SW entre 0 y, no sé si era 1000 o 100. A lo mejor lo puse mal. Y le podéis decir, pues en 0 no le aplica nada del estilo y en 100, por ejemplo, pues aplica todo el estilo. Y ya se nota mucho más el estilo en cuestión. O sea, entre esto y esto hay una diferencia bastante grande. Y ya con 1000, digamos, si hay aplicar el estilo del todo, ya, bueno, ya coge el estilo a tope. Y nada, pues muchas gracias. Hostia, me lo he clavado bien. Gracias. 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 Gracias.